Y mira lo que terminó. Qué pasada, claro. Sí, muy contenta. Bueno, y esto viene a constatar el hecho concreto que Claudia Burr está de regreso. Ya hablaremos de esos cuatro años en Suecia, pero antes algo que se repetía mucho en esos comentarios de la foto en Instagram era Isabel Margarita. Yo creo que eso es lo que más te dio risa, ¿no? Como un personaje de hace cuánto, como 20 años, sigue calando fuerte en la gente, como que marcó algo y eso no es menor. No, no, no es menor para nada. Ah, bueno, eso, claro, mérito, por favor, también al guionista de la teleserie, que lograron hacer un personaje que era fantástico. Es como cuando te dan algo servido, un plato servido, así. En bandeja. Deja, exacto. Gracias, porque a mí de repente, muchas gracias, te dan la cosa en bandeja. Pero fue así desde el primer momento, tú leíste los primeros libretos, los primeros textos de Isabel Margarita y dijiste, ¡Sate, esa es la mía! Claro, también yo creo que yo supe aprovechar ese buen personaje que creó el guionista y le puse también de mi cosecha, y se transformó en este personaje que estaba lleno de jundia, de carne, era como para, por todos lados, un personaje muy rico, de todo, miraba desde cualquier aspecto. Y lo entretenido además que era una teleserie de época. Ah, también, era una teleserie atentada de toda una época. Toda la explosión del rock and roll, la juventud empoderada además en aquella época, porque antes del rock and roll el joven no existía, o era un niño o era un adulto. Claro. Con el rock and roll el joven se convirtió en un objeto de deseo para el mercado, compraba sus discos, quería tener un auto, quería tener polola, y ahí estaba Isabel Margarita. Ahí estaba Isabel Margarita en gloria y majestad, haciendo de la suya, y además lo que pasó con esa teleserie fue súper bonito, porque éramos toda una cantidad de jóvenes que estábamos como recién empezando, toda una generación, entonces había como una sinergia, una muy buena onda, como todo lo pasaba muy bien, se construyó una ciudad, un estudio que era como una ciudad, eran todos los exteriores, pero era una ciudad, entonces imagínate todo lo que... Una ciudad cincuentera, sesentera. Claro, todo lo que implicaba que había toda la producción para esa teleserie, que fue, no sé, clases de baile, y en fin, una cantidad de cosas, muy buenos recuerdos. Estabais con la Carola Fadich, ¿no? Sí, claro, ella era la... no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero sí, estaba ella también. ¿Cómo la recordáis? Con mucho cariño, con mucho cariño, que obviamente, sí, era una súper buena actriz, buena compañera, con mucho cariño, con Carola, mucho cariño para ti, sí. Oye, Claudia, bueno, este personaje, Isabel Margarita, es entretenido lo que pasa con los malos, porque siempre se repite esta constante que mientras más malo el personaje, más querido es por la gente, somos bien perversos, lo hablábamos ayer también con José Sosa, respecto de varios malos que hizo en televisión, y que hasta el día de hoy lo saludan en la calle por eso. Sí, porque además... ¿Cómo era la Isabel Margarita? ¿Cómo la construiste? ¿Cómo la construí? Es que, a ver, es que las tenía todas, porque, ayúdame, por favor. Pero era una chica mimada, que... ¿Rebelde? ¡Rebelde! Eh... Que, no sé, no sé, no sé, era... Lucha a pilotas también, ¿me entiendes? Hacía, usaba su influencia, era engreída, era divertida... Cuando cada vez era chica, Claudia, dime la firme, ¿fuiste un poco como la Isabel Margarita? ¿Tenís Caramal igual? No, yo soy súper buena, aunque tenga Caramal ahí, veo este personaje, pero yo en realidad soy bastante... Bueno, soy una muy buena persona.